Y le agradezco a la vida por ser poeta y decidor, traigo también la amistad que es lo mejor de la vida y la caricia sentida de mi madre y su verdad, y vivo en la realidad la que el destino me dio y la poesía en mi voz es como un canto de amor que hoy lo dejo en una flor que en mi jardín se quedó hoy llegué con alegría de poner todo de mí y dejarles la raíz del árbol de mi poesía la que crece día a día, la que recito a mi modo, aquí estoy, codo con codo, a decirle mis verdades mi nombre, Gustavo Andrade, muy buenas tardes a todos Bien, perfecto Un gusto grande de estar en Navarro nuevamente de estar nuevamente en Navarro, de estar con la gente de la parroquia 11 años que animamos esta fiesta criolla de un día que me llamó mi amigo el Toto Luna para animarla y acá estamos la gente de la comisión siempre es la misma o prácticamente se van renovando algunos amigos y eso es muy importante hoy, gente de a caballo a María Luz, una niña y al nieto de mi amigo José Traboni la hija de Juan Castro y tres personas como Sergio Dufo, Juan Castro y José Traboni que van a capatasear este desfile las cámaras como siempre mis compañeros con las guitarras el colo y Claudio por acá los chicos de Grupo Anair con el sonido y estamos presentes hoy voy conociendo a este padre mejor dicho sacerdote lo veo alto grandote en un prestigioso encuadre y es bueno que lo recuadre escuche bien lo que hablo en la décima que intablo con mis criollas cualidades hoy saluda a Gustavo Andrade un aplauso al padre Pablo nosotros le vamos a pedir algunas palabras que salude el padre Pablo nuevo que lo tenemos y es un gusto grande con Guillermina Bruno con todos los chicos de la comisión de tenerlo por acá que salude a nuestro pueblo a la ciudad de Navarro zonas aledañas que a pesar de las inclemencias del tiempo la gente se acercó en nombre del gato en nombre de Juan y de José quiero agradecer a todos los que han venido de a caballo o con las tropillas para estar presente en este desfile criollo padre Pablo las palabras son sus feliz día de San Lorenzo a todos feliz día de nuestro patrono feliz día del pueblo muchas gracias por estar acá como decía recién a pesar del clima venimos venimos no solamente a festejar nuestro día el día de nuestros santos sino a pedirle que nos dé un poco más de respiro en un aguante más hasta el día de agosto del que viene del año que viene que nos está acompañando que nos bendiga y como todos los años por eso damos oficialmente ahora inicio al desfile y también le pedimos al santo patrón que nos acompañó recién en la misa el con el obispo que nos acompañe también durante todo este día hasta que las velas no ardan hasta lo último hasta que se vaya lo último que nos acompañe en todo momento y a todos los que vienen de afuera los que vienen de cerca que tengan un buen regreso a casa empezamos con la bendición ¿pueden ser? el Señor esté con ustedes los bendiga Dios Todopoderoso y les conceda una santa jornada en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no les doy la bienvenida sino que al revés les agradezco a ustedes por recibirme aquí en el pueblo feliz día a todos ahí estamos el aplauso brotó de la gente señores sin pedirlo y ya está la tenemos algún inalámbrico por ahí pero ya está ya está autorizado este hasta el intendente le dio paso al padre así que arrancamos si le parece mi compañero Sergio Dufo Juan Castro el amigo José Traboni su nieto la hija de Juan y arrancar el desfile criollo señoras y señores esto es patria es tradición en este día de San Lorenzo aquí estamos aquí estamos cuando las guitarras van a empezar a sonar y la gente de a caballo se va a venir acercando despacio al tranquilo y por la orilla como surqui sin patente seguramente gente de a caballo si estas calles se habrán recorrido pero hoy tendrían que estar con un compañero que quiero mucho con el amigo Abel González Abel González que de pronto sabemos que tiene que tener una operación en la cadera por eso no está acompañándome así que me entero recién del compañero vamos a brindarle un aplauso que por allá se quedó en la cama en reposo en su casa así que fuerte el aplauso para Abel González compañero compañero de horas lerdas se van a venir la gente de a caballo abriendo con este centro tradicionalista Islas Malvinas por allá vendrá mi amiga Silvia Ferreira buscando la punta después de tener la veña la autorización a cargo del padre Pablo por allá lo vi a Santiago Macchiotti el señor intendente a la gente de este pueblo que esta noche a las 7 de la tarde quien les habla Gustavo Andrade estará dejando un recital de versos los que venimos haciendo anteriormente del padre del corazón para atrás pero el viernes 7 de septiembre viernes 7 de septiembre junto a los jubilados de Navarro estaré presentando el nuevo trabajo discográfico para mi hijo Gavino ya el disco está a la venta pero en la presentación oficial invito a todo mi gente paisana y pueblerina viernes 7 de septiembre centro de jubilados Navarro estará quienes hablan Gustavo Andrade presentando su disco mi compañero Claudio Flores su hija Claudia el paisano Mireya vendrá con los versos criollos para la gente tambera también se estará presentando la noche para bailar el tristán de la cumbia al bolche de los ojos a gente paisana viernes 7 de septiembre acá cerquita a unas cuadras estamos Tomás con nuestros compañeros presentando un nuevo disco para mi hijo Gavino el octavo material y mientras Juan Castro me haga seña cuando venga Silvia por allá y a caballo yo le voy a dejar algún verso campero en los tiempos de mi infancia conocí al viejo Cabral hombre que era peón mensual en el puesto de una estancia no sé por qué circunstancia será que lo recordé tal vez deba ser porque sus historias me gustaban y lo que a mí me contaba yo a ustedes les contaré Cabral a mí me decía que era parte del potrero igual que alerta del tero perdido en la lejanía también no se refería que hasta el pasado me voy y en este recuerdo de hoy pienso que el viejo alardeaba ya que siempre machacaba todo esto es lo que soy soy relincho de vagual soy ceñido de cencerro soy el ladrido del perro compañero del mensual soy el saludo cordial del educado campesino del pájaro soy los trinos soy pechazo en la paleta soy cordero con galletas con guaragota de vino yo soy con pobo el descuido y el chastido del lazazo y soy del cimbrón del lazazo sea trenzado torcido de la perdiz el silvido yo soy el poncho encerado el poste de un ambrau que está acercando el molino y arbolito del camino que le da sombra al cansado soy tijera de cruzar manejada con maestría soy la noche soy el día y el banquito de ordeñar también la pala de hollar el pizón y la tenaza la carretilla que pasa con los marlos del chiquero y la leña que el puestero le van liberando la casa en la yerra soy fogón que a la marca la calienta soy el paisano que cuenta las bolsas en el galpón soy el hijo de ese peón un campero como el que más el que sin mirar para atrás sale echando y castigando el mismo que anda noviando con la hija del capataz soy parente bien plantado en el medio del corral y la justeza de un fial que dos manos han juntado soy un criollo norquetado galopeando un redomón soy el sudor de ese peón que trabaja en esta tierra soy todo aquello que encierra nuestra gaucha tradición y acá está mi amiga Silvia Ferreira acá la tengo con la bandera nacional argentina Silvia Ferreira te canto por mujeres por Argentina y por las islas marinas mi prima la giganto y firmemente me planto de la milonga el tranquito te improvisa Gustavito en el momento preciso por el blanco el tobiano y el petizo así le canto a los chicos fuerte el aplauso a estos chiquilines que acompañan a Silvia escolta Bautista Show Mercedes Diz van pasando ahí están los chicos fuerte el aplauso para Silvia Silvia Islas Malvinas que va abriendo la dama me gustaría el aplauso que no que no se pare Juan Alberto Venerio es el hombre presidente que no nos puede acompañar pero está con la bonaerense Graciana Bocio el aplauso por Graciana la bandera bonaerense y es digno que un verso tren sepa saludarte paisana mi verso que se desgrana la copla que se ilumina por las islas son Malvinas vaya el canto y no le erro como al tañir del cencerro yo le canto a Valentina Valentina y Delfina Show van pasando por allá Martina Olivia Catalina Florencia el aplauso el aplauso para las chicas y los chicos que van pasando fue fundado un 2 de abril del 2012 ahí está 6 años de vigencia Islas Malvinas por acá tengo un carruaje a ver este Barrilari eso por la cara o no ah porque no te tengo en la planilla Barrilari yo te canto y el sueño se reconcilia en un sulqui su familia por eso mi voz levanto y firmemente me planto digno que un verso trence que al verso se lo dispense y a la verdad no le erro y va paseando este perro en el pago navarrense fuerte el aplauso para la familia Barrilari en un carruaje en un sulqui señor viene pasando el mate centro tradicionalista el mate del pago del pago de generar la acera con la bandera bonaerense el amigo Dante como anda amigo Dante con la bandera bonaerense Abel y Ángeles como anda Abelito Abel usted siempre un buen paisano con su bandera argentina y en la copa aquí distarina 10 versos yo le desgrano para presentar al pobiano buscando mis consonantes deme tiempo que me plante que al verso se lo dispense y le dije bonaerense la que va llevando Dante fuerte el aplauso centro tradicionalista en mate gracias general la acera por estar presente aquí para las cámaras locales para las que vienen de otro lado les dice Gustavo Andrade en esta patria argentina me lo decía Raúl ligero como un buen que está la televisión china y mi mente se ilumina en una forma campera si así cantarle quisiera como buscando un debate está la gente del mate que es del pago de la acera una dama un caballero al Tiago Carrizo lo saludo con el banderín al Juan Guzmán fundado un 25 de mayo de 1978 acá va estos paisanos amigos para la televisión argentina y la televisión china que te parece como te queda el poncho che por razón vi unas chicas chinas allá en el cortín cuando nos atendieron por allá la negra la marca el pito acá va pasando un amigo en un vallo con una dama fuerte el aplauso para la gente del mate de general la acera que por ahí a todos no los tengo anotados y en un verso improvisado quiero cantarle a mi modo la lucha codo con codo se lo digo y lo subrayo se lo digo mientras vallo así con esta escritura miren que linda estructura por la gente de acá a vallo dos amigos bien plantados que los vemos acá amigos del vallo por allá la fuerte el aplauso para ellos también que dicen presente el mate de los pagos de la acera aquí está centro tradicionalista la cañada va portando la bandera nacional argentina Matías Torres va escoltando una dama Agustina Dufo y Melody fuerte el aplauso para la chica acá está con la gente de Navarro Nazagasti mejor dicho la cañada Mauricio Peralta va con el estandarte pasando en un blanco lo van escoltando con fuego de pasadores el amigo Mauricio Galino y el Antonio Gómez hombre correntino échamele el aplauso Navarro que son tuyos acá está la dama acá va pasando Soledad Dufo con el nene con Facundo Díaz van pasando los amigos de este centro tradicionalista la cañada del presidente Sergio Dufo juntado un 26 del 8 del 2010 saludamos a Facundo Dufo al Juan Cruz al Nazareno Navarro el aplauso grande para Emilio Navarro también caballo te miro y pienso todo lo que te venero cuando en un 3 de febrero te inmolaste en San Lorenzo tus condiciones con denso y quisiste inmortal cuando a batalla brutal por nuestra patria querida vos te jugaste la vida por el sargento Cabral la mironga uruguaya que los músicos van tocando y que yo sigo improvisando para llegar a la raya la mironga la que estalla por eso que me dispenso y en el verso que le trenzo si las copas quedarán por Navarro mi amigo el Juan y la fiesta San Lorenzo aquí estamos señores Juancito Navarro con dos cachorros che fuerte el aplauso para ellos vamos a regalarles el aplauso que se lleven las cámaras viajeras estas imágenes tan lindas no podía faltar el perro don Navarro no podía faltar el perro acompañando ustedes acá va la familia Navarro también Emilio Nazareno Juan por allá amigo montador que lo encuentro en distintos campos de jineteada y acá viene esta muchachada que por acá yo le contaba a mi amigo el Ariel Rafi que tiene carnicería que perdí un cuchero el otro día jugando el truco como anda Juanchi querido Juancho Carvallo perdíme un cuchero jugando el truco con el colorado así que ya tengo la carnicería que me está auspiciando la de Ariel Rafi el Guillermo Rafi y el amigo que dice estoy soltero todavía me dijo el amigo Inacua Fernando che fuerte un aplauso a esta paisanada gaucha de este pago de Navarro acá está la gente de la cañada los pagos de Anasagasti dicen presente acá va acá va el pichoncito che lo tenía por acá anotado acá está el amigo donde te tengo donde te tengo donde te tengo donde te noté a ver mami decime por allá donde lo tengo anotado se me transformeló eh ahí lo tengo Agustín López iba con la gorra colorada che en el otro centro lo tenía anotado César querido un gusto Javier Dujo César Echar un gusto grande encontrarte siempre andá con los caballos flacos que grande fuerte el aplauso para la gente de la cañada y ahí pasó el amigo Agustín López con la gorra colorada y acá vemos Centro Tradicionalista Las Aromas juntado un 13 de octubre de 1968 Iraúl para un rato usted para don Iraúl 80 años de vida este paisano y se inició con este Centro Tradicionalista Las Aromas es un gusto tenerte querido Iraúl yo que miraba de repente a lamber mi amigo Raúl y ahora presento Iraúl con los versos de la mente así respetuosamente peldaño sobre peldaño que no le parezca extraño que voy sacando mi cuenta porque ha cumplido 80 que tenga feliz cumpleaños fuerte el aplauso 80 años de vida por acá no tengo al amigo Traboni que va pasando fuerte el aplauso también para ellos en esta oportunidad ahí están pasando señores y señores van pasando los amigos como te decía Centro Tradicionalista Las Aromas con el banderín el Francisco Huelcio Huelcio ahí lo tengo te dije que venía José Traboni te dije que venía Julián Repará lo tenía mi amigo Oscar y Adrián Traboni que van pasando por allá y el Milo Rodríguez el aplauso para ellos y este negro querido el amigo José Luis Bonfiglio que va pasando con Joaquín con su cachorro acá lo tenemos el aplauso grande también que no deje de sonar para mi amigo negro campero siempre seguí teniendo reservado allá que grande que grande negro querido y le metí tu bocatada por acá fuerte el aplauso para esta gente Modesto Tomati que va pasando también le regalamos el aplauso a esta gente campera ahí va Modesto Tomati como te decía con Lourdes el aplauso grande quiero saludar a este paisano de bigote grande pero bien campero el hombre y al Pocho Alfaro Pocho en nombre de la comisión organizadora te quieren agradecer hermano porque con el barro con todo te viniste a acompañar a la gente navarrense así que gracias Pocho que ha viajado desde Villamol y la cachorrada más atrás y mi amigo el gato de Ufoque va llevando adelante este desfile con estos pichones que son el futuro de un mañana por allá lo encuentro a mi amigo el Soguero el Víctor Torres por allá lo encuentro al autargo caray compañero y acá está mi amigo que siempre lo veo en un bocatada con uno bien prolijito gracias por estar presente ahí está ahí está toda la gente de Acaballo Los Pagos de Navarro Centro Tradicionalito Las Aromas que el 21 el 21 de octubre Día de la Madre lo venimos a festejar volvemos volvemos con las guitarras viajeras Navarro volvemos con el Centro Las Aromas estaremos poniéndole palabrerillos al viento poniéndole el relato lo floreo a la jineteada allá por por lo que es el hipódromo Darío Merlo atención que se acerca un cencerro un cencerro y una madrina y una tropilla hermosa Darío Merlo lo tengo por acá todos seis nos potros atención que viene llegando viene llegando un cencerro y en la verdad no le erro cuando sigo improvisando y claro los voy dejando porque mi verdad confío para mostrarles mis brillos son los seis nos son potrones que rinden las condiciones si va portando Darío Darío Merlo tropilla de Zeyno por allá iban pasando señores Jorge Roja el pichón y nuestro amigo por acá le regalan un aplauso con su gorra colorada el hombre se descubrió y ahora le canto yo con la copia improvisada más le digo de pasada al sonar de la coscoja la vigüela no se afloja y así le digo mi amigo por Gelfio otro consigo y por el amigo Roja ¿cómo anda don Juan Iriar usted con la bonaerense con la bandera nacional argentina viene pasando San Lorenzo el fortín de San Lorenzo centro tradicionalista está con la bandera nacional argentina Miguel Chotro va pasando con la bonaerense les dije Juan Ramón Iriar el aplauso fuerte y el estandarte para Marcelo Navares el presidente Jorge Murray y acá viene un paisano con un cachorro que encilló un tobiano que también le vamos a regalar un aplauso fundada un 10 de agosto de 1985 33 años de vigencia Basquito Narrere no te tenía la venilla pero te conozco hermano hombre de a caballo que van pasando con sus chicos ahí estamos le regalamos un aplauso a la gente del fortín San Lorenzo mirá si no es lindo en este día San Lorenzo mártir ahí estamos que sea fuerte el aplauso que es lo más barato que tenemos en Argentina paisano con este loco nos encontramos en la puerta del banco cuando tenemos que pagar las deudas ¿todo bien? acá estamos che mirá mirá que bien la gente de a caballo una anca pintada por allá un seino sencillo el paisano y acá viene ya prácticamente cerrando este centro tradicionalista como les decía de San Lorenzo la gente de Navarro la gente que se vino a esta fiesta criolla como están nuestras cámaras argentinas están las cámaras chinas también qué lindo llevar las imágenes y tal vez no sé si volverán el año que viene o no pero esta concurrencia de gente que a pesar del tiempo sé que llovió y dependemos de las zonas rurales para que la gente venga a mirar el desfile no es fácil la cosa acá va paisando este paisano veterano conocedor del oficio hombre de a caballo como mi amigo el chaqueta chacón cómo anda mi amigo y me dijo que tenía al overo a la venta su hijo mirá que lindo si no es para ensillarlo al overo y salir paseando domingo al pueblo mirá que linda que está la fiesta está linda porque largamos con la puntualidad de la gente de la parroquia la gente del municipio la gente de cultura que siempre nos acompañan acá va pasando el amigo con un bocadrada que se lo pondré un poco por allá la cola como para colgar el sofrero che no vale el aplauso el amigo que eche un potro nuevo acá y la lama también la saludamos en esta oportunidad gaucha mujer argentina orgullo del paisanaje y yo te veo y yo te veo de viaje en esta patria argentina ahí está saludando con la gorra en la mano un montón de amigos que algunos no los tenemos notados y algunos los conocemos como el amigo Robledo que viene el día Robledo con su compañero como en jinetes que andan representando la ciudad navarrense por acá tengo a este paisano este querido Ramoncito Miguel el cachorro con el Ramón Viejo entre pelos por acá una madrina todavía colorada vemos vemos un tobiano vemos un seino uno medio pangaré por allá lobunado ahí está medio barroso y por acá viene buscando la punta también otro de los paisanos con su tropilla siguen sonando la guitarra un aplauso habrá para mis guitarreros que hoy van a estar a las 7 de la tarde acompañándome buenos versos vaya el paisano Martínez con su tropilla entablada va la cople improvisada ajustando mis violines y antes que el verso termine desde el campo a las ciudades ya que la emoción me invade y en una forma sencilla mire que linda tropilla le dice Gustavo Andrade fuerte aplauso para el amigo Martínez se me han agregado tropilla guarda al abuelo me dijo un verso al abuelo recién mirá que nos acompaña en el desfile ah que desparramos mujeres dices che dame tu nombre ah otro Martínez más y son muchos los Martínez es como Basale Lope che vamos a regalarle el aplauso a Martínez más chicos por acá con otra tropilla no me han visto los potritos mirá todos nuevos la está armando el amigo la está armando la tropilla y el público que nos acompaña con ese aplauso tan gentil y acá este viene como de recorrer el campo con un mestizón por acá acá viene un hombre también montador de los campos de jineteada Juan Iriar que va pasando con el llevo a Tordilla también pelo entre pelos mejor dicho algún picazo por allá entreverado por acá tenemos unos seinos ahí estamos señores el aplauso Juan Iriar tropilla también tropilla de redomones que van presentando en este día en esta fiesta tan campera fiesta que nos regala todos los años y hace 11 años que venimos a animar esta fiesta la fiesta de San Luis ¿cómo andás? el loco de los cidís yo te digo mi amigo cuántos pincheros que vienen a adornar esta fiesta año tras año se van contando acá no tengo el nombre de estos amigos Cristian 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 ¿no? ah pero si estás gordo como yo estás ancho como nariz de vaca Cristian fuerte el aplauso para Cristian Andorno mirá que carruaje Cristian te felicito hermano te felicito a vos y a tu compañero le veníamos cara a Andorno pero el aplauso fuerte y el loco Tasta Camerano se plantó por acá allá enfrente guarda la gente del cordón a todos los niños por allá lindos los picazos la madrina Tasta Camerano un gusto de tenerte Tasta Camerano fineste de hoy y del ayer y así te doy a entender que hoy presentás estos fletes y ya que me metí en el brete para saludarte paisano y es verso yo te desgrano de una forma paisana si ha nacido nazariana mi amigo Tasta Camerano fuerte el aplauso para el Tasta Camerano señores con otra tropilla más dos paisanos que vienen de Junta mirá por acá la tecnología opino con progreso y acomodo no al arrancarte del todo de nuestro campo argentino se sabe bien que el esquino tiene mucha inteligencia por la patria en su nacencia se cargó con dignidad en la cruz la libertad y en Lanca la independencia Carlos Andorno viene pasando con otra tropilla he sido empleado de este paisano Carlito Andorno con la yegua de la colorada ah pero cual baile el carlito Andorno che así me hacía a mi che se le caía el revento y andaba levantando vamos Carlito viejo nomás ya te espero como buena estaba el 7 de septiembre en el centro jubilado voy a traer conejito Alejandro también Carlito Andorno gracias por estar hermano y por formar parte de esta fiesta todos los años colaborando vos tus hijos tu señora gracias Carlos Andorno con otra tropilla el Saibo se viene acercando centro tradicionalista por acá viene Carlos Nova con la bandera nacional argentina viene con el estandarte aquí está el Tati Díaz lo tenemos por ahí el presidente el amigo Lautaro Montenegro esta gente de Lobos si no me equivoco claro que sí la gente de Lobos el Tati el Carlos fuerte el aplauso gracias por estar chicos presentes gracias por darse cita en esta ciudad de Navarro a la gente del gaucho Pago de Lobos donde nació Perón dicen y los mataron a Moreira no esas son las leyendas que quedan donde son mis guitarreros el Colo y Claudio del barrio Madre Selva che por allá viene estos paisanos también del gaucho Pago de Lobos ahí los tenemos centro tradicionalista del Seibo juntado en el año 1994 y acá veo un hombre que trae un chorrito por delante del recao escucha si no vale el aplauso con los que vienen de boca atada trayendo un amigo de los campos de Gineteada amigo de la fiesta criolla porque acá viene el presidente mi amigo tropillero Lautaro Montenegro ahí estamos señores gracias por estar Lautaro Lobos y a toda la gente paisana del gaucho Pago de Lobos y va a cerrar el aparcero centro tradicionalista con Luis Guilobono que viene por allá con la bandera nacional argentina con el estandarte el amigo Alcide Poroto Herrera Alcide Poroto Herrera viene con el estandarte yo pongo punto y aparte de una forma campera hoy hoy cantarte yo quisiera con este acento campero mientras vibran los maderos sos un paisano sencillo mire que lindo el tornillo de este centro el aparcero el aplauso para el Poroto Herrera que va con el estandarte se invitó con una sopa aunque sea el Pato Sánchez ahí estamos con el estandarte señores Poroto Herrera Alcide Poroto Herrera te dije el Luis Guilobono gracias por estar Luisito parte de esta fiesta parte de esta fiesta con la bandera nacional argentina Angri Giari Marcelo con Abonarense va haciendo yunta y dos cachorros más atrás en dos blancos que van acompañando y escoltando y las guitarras siguen sonando para ponerle el colorido la fiesta que se merece se merece un buen ritmo de que sea llevadero de que sea lindo si no se apaga dijo una abuela y prendió fuego el marido acá tenemos mirá la cachorrada el futuro de un mañana por este centro de los parceros que explote el aplauso que explote que van pasando los chicos se lo digo se lo encargo se lo digo sin embargo que entre los pingos y la soga acá no existe la droga acá existe el mate amargo como tengo un refrán por allá en cada verso que digo acá está otro pichón más y me lo imagino mi hijo Gabino un día un día improvisándole o nombrándolo por acá el aplauso grande para estos pichones que con ustedes que lo van alentando que dicen fuimos a la fiesta de San Lorenzo el 10 de agosto que cae todos los años al día que sea y la gente de Navarro y de zonas aledañas me aplaudieron cuando yo era chiquito pasaba con papá en el recago acá está ese recuerdo quedará guardado para los cachorros para los muchachos que son más adolescentes que en una fiesta u otra nos encontramos siempre acá está mi amigo el galguero Alan Salguero por este centro a parcero yo le canto así en cuarteta y te canto a mi amigo si voy buscando una meta por este centro el a parcero así le canto a la chica y el payador te lo explica porque sos viejo galguero así te canto y te canto y te cantaré mi copla se iba albanando porque siempre estoy de pie yo sigo con la cuarteta en el pago navarrense porque sigo improvisando y es digno que un verso trence siga pasando mi amigo con ese recaucador que así sigue improvisando este gaucho payador acá estamos gente de la parcero de los pagos de navarro para ir cerrando este desfile criollo usted paisano no se mueva no se mueva porque hoy hoy tenemos espectáculo del folclore las danzas y a las 7 de la tarde estaremos con los versos por acá en este escenario estará la bailanta con los chicos del grupo van ahí como siempre excelente sonido gracias a ellos gracias también a la gente de la parroquia que por décimo primer año consecutivo nos tiene en cuenta merengue este paisano con un pingo de bocao tiene un verso improvisado 10 versos que le desgrano porque lo veo humano deje un verso que se ensanche que yo le busque le enganche y así le acerque este dato y ahí va pasando el pato el que es de apellido Sánchez el pato Sánchez y otro amigo con un sombrero requintado como para nacer el sartén pero bien prolijo en su andar y su proceder y el Leo Rodríguez que aunque no lo tengo en la planilla vaya la copla sencilla que el payador sigue y sigue y una verdad que prosigue cuando le sigo los rastros y así le sigo cantando lo veo al Juancito Castro porque tiene condiciones va pasando con su nieto con el mayor de los respetos te canto José Traboni porque tiene condiciones no puedo decir que no ahora te canto yo y expongo mi juventud le canté a Marilu y a mi amigo el gato Dufo fuerte aplauso para ellos para ellos que llevaron adelante Sergio Dufo Marilu por allá mi amigo Juan Castro y José Traboni con su nieto fuerte aplauso para ellos que dejaron que este desfile sea prolijo que sea lindo que sea correcto y nosotros vamos a seguir con el espectáculo en este escenario con la conducción de mi amigo de mi amigo Alfredo Martínez ¿cómo anda la fotografía? ¿todo bien? ¿cómo anda mi amigo? PT salimos bien ahí sí hacerme flaco en esta va a ser muy difícil gracias en un rato volvemos 7 de la tarde estaremos por acá con los versos criollos y estaremos con mi amigo Claudio Flores en un rato volvemos